Ave Maria cuando se las mía, si me quisiera asparar a su amor Por favor, ese hermano que era al pasado, bienvenidos a mi parroquia, ¿cómo están hijos? Hijos de... Hijos del diablo Déjame decirle que ustedes se comportan bonito Hermano, ¿cómo estás? Hijo mío, te veo un poco asustado ¿Qué está pasando en tu vida? Cuéntame, hijo mío Ya Hermano, me acabas de confesar Dices que ayer lo han violado Pero normal, déjame decirte, hermano La primera vez siempre va a doler Luego ya te vas a ir acostumbrando, hijo del diablo Quiero mandarle un saludo para este lado también Que están las hermanas de la película Estas hermanas Hermana, ¿qué tienes ahí, hija del diablo? Otro día cuando vengas a la parroquia No me traigas tus melones, hija del diablo Bueno, hermano, como siempre estoy ahora feliz Y toda mi feligresa viene a confesarse Porque yo soy el cura santo El que le va a escuchar todos sus pecados Así que, hermano Voy a recibirle con mucha paciencia A todos mis feligreses Amados hermanos Nuevamente Seguro otra vez te has vuelto a pelear con los serenazos Venga calma, ¿por qué siempre estás llorando? Te veo en los tiktok, hermano Último has traicionado al equipo más grande No me puedes hacer eso, hermano ¿Por qué siempre estás llorando? Padre, escúchame, padre ¿Qué me traes ahora, hijo de Dios? Tengo algo que confesarle, padre Confiésate, hijo, porque yo soy el padre El que te va a escuchar tus problemas Padre, ayer ¿Ayer qué pasó? Pasé por la vecina Por la vecina Y cuenta, hijo Todo el mundo pasa por la vecina Y me robé su gallina, padre ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso, hijo del diablo? Robarte la gallina de la vecina Pero eso no es ningún problema Vas a rezar diez, padre nuestro Y cinco, ave María Y devuelves la gallina Nada más Pero, padre Ese es el problema, padre ¿Cuál es el problema, hijo? Que la gallina Que la gallina Que la gallina tiene dos ¿Qué pasa? Le ha dado mochillo No entiendo, hijo ¿Qué pasó? No me digas que la gallina Sí, padre Hijo del diablo ¿Cómo puedes hacer eso, hijo? Sí, padre Me la comió la gallina, padre No aguante más Escúchame, hijo No te puedes comer Porque esa gallina Tú no la has criado Ese es un pecado, hijo mío Pero, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a arrodillarte? Ya Escúchame, hijo Y vas a rezar Cien, padre nuestro Dos cintos, ave María Y mil rosarios Para que de esa manera Tus pecados puedan ser perdonados Mientras yo voy llorando por ti Vas a hacer una cosa ¿Qué voy a hacer? A la primera persona Que pase por mi parroquia Ya Lo vas a dar 20 soles 20 soles Para que así tus pecados Sean perdonados Bien, padre Con amor se devuelven las cosas Hijo mío Bien, padre Gracias Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Acá hay 20 soles Perdón, marito, cariño Mínimo son 100 soles Pero, señorita, escúchame El padre El padre me ha dicho Que le dé a 20 soles Ah, es que el padre Es el cliente antiguo El padre me ha dicho Padre, le estoy dando Padre, 20 soles ¿Qué estás haciendo? Se me dijo para que me perdone ¿Le vas a dar 20 soles a esa hermana? Con ella no te puedes chocar Hijo del diablo ¿Por qué? No puedes tener males intenciones con ella ¿Cómo le vas a dar 20 soles? ¡Fuera de acá, hijo del diablo! ¿Cómo te va a hacer eso, hija mía? ¿Cuánto te ha dado? 20 soles, padre Mira, acá tengo 80 soles más Ya sabes, hijita ¿Sabes qué? Estás cobrando caro Por la nariz Tú sabes Tú sabes qué Estás saturando, hija del diablo Tengo que saturar bien Ya, hijita Me esperas allá Ya sabes En el cuarto ya sabes Espérame ahí nomás Sacúdatelo bien Hija del diablo ¿Qué me voy a sacudir? El cabello, hija mía Para que te veas recia Mi cuarto está por allá, hija Ya conozco No se preocupe Espérame, hijita Ay, hija Es un malo Mercadora Dios, hijo del diablo Voy a seguir esperando A estos hermanos Ay, consecuencias Padre Padre ¿Qué ha pasado, hijo? Ahora, ¿quién p*** es este? Bueno, pero eso es lo importante Que han traído otros hermanos A mi iglesia Están viniendo más hermanos A mi parroquia Bueno, hijo, ¿qué está? Porque te veo temblando Cálmate, hijo Yo estás en mi parroquia Te voy a escuchar Cuenta, siéntate, siéntate, hijo Cálmate, cálmate, hijo Cálmate, hijo del diablo No sé por qué puedes hacer esto Tranquilo Tranquilízate, hijo mío Padre Cuéntame, ¿dónde está mirando? Padre Cuéntame, hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa actitud, hijo mío? Acá todos se van sanos de mi parroquia Cuéntame, hijo, cuéntame Padre ¿Qué cosa? Ayúdame, ayúdame Yo te voy a ayudar Pero dime, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Creo que estoy poseído, padre ¿Estás poseído? Padre Creo que estoy poseído, padre Escúchame Ya sé, hijo, espérense Tranquilízate Padre No, 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 no Creo que estoy poseído Asiéntate, hijo Ayúdame, padre Espérate, pues, cálmate Una gran puta Cálmate Perdóname, hermano Sino que a veces también se me entra ese demonio Dime ¿Por qué crees que estás poseído, hijo? Padre ¿Por qué? Cuéntame, hijo, yo te voy a escuchar Porque escucho voces ¿Escuchas? ¿Escuchas voces? Sí, escucho voces ¿Cómo que son esas voces, hijo? Eso a mí me preocupa, hermano Escucho voces que... ¿Cómo que te gritan? ¿Cómo que te gritan? ¡Me insultan! ¡Te insultan! ¡Me maldicen! ¿Cómo así? ¿Pero qué palabras son, hijo? Sí, padre ¿Pero cuáles son las palabras que si todos los días? ¿Qué te dicen? ¡Cada hora! ¿Cada hora? ¡Cada minuto! Eso está bien terrible, hijo, pero ya ¿Usted cree que es el diablo? ¿Usted cree que estoy poseído? Si te gritan cada día, cada hora, te insultan Te dices palabras o esas, esas cosas que no sirven Y te llena el oído Entonces, yo solamente quiero preguntarte ¿Eres casado? Sí, padre, seis años Eso no es el diablo ¡Es tu esposa, hijo del diablo! Eso te pasa por ser pisado ¡Fuera de acá! Y... Toda la paesa has venido de Quito, cuncho Si no eres mi paisano ¡Fuera de acá! Voy a seguir esperando a estos hermanos ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! Norte, ¿de qué parte del norte viene tu paisa? A puta que está pasando, paisana. Padre, no me digas nada, padre, que yo estoy recontrasado. Estoy bien asedicísimo. Mi mujer es una re fatal. No, 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 ven un poquito eso. Eso me preocupa un poco. Cuéntame cómo que se pose re fatal. Hermano, cuéntame eso. Ayer yo he llegado temprano de pañarme a Algarroba. ¿Llegaste temprano a la casa ahí? Y la encontraba a mi mujer con un trombre en la cama. Hijo mío, esas historias son bien crueles, hijo mío. Tú la encontraste. Eso se llama fornico mío. Pero qué decisión tomaste, hijo del diablo, dime. Padre, yo le dije, padre, que es una desgraciada fatal. Claro, hijo, perdóname. Yo la quedé mirando y le dije, oye, Marta Julia, Ruperta Pumcresi, Agua Dulce Amargo. ¿Qué le dijiste, hijo? ¿Cómo me vas a hacer eso, desgraciada? Quiero el divorcio, quiero el divorcio. Eso es, eso es la palabra. Porque no te pones a estar con una mujer que no te valora, que no te ama. ¿Qué decisión ha tomado ella? Las palabras que le dijiste. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Un ratito. Antes de que me pidas divorcio. Primero quiero decirte que este hombre es el que paga la luz. Este hombre es el que paga el agua. Este hombre es el que paga el cable. Este hombre es el que paga el internet. ¿Y qué hiciste cuando te dijo todo eso? Este hombre es el que te regaló el celular. ¿Y qué hiciste, hijo mío? Me dijo, lo voy a destapar para que lo vea. Porque claro, para que lo conozcas, ¿quién es? Yo le dije, padre. ¿Dónde destapaste? Que no lo destape. ¿Por qué? Porque está haciendo frío, se puede refriar. Ven, hijo. Mira, acá hay 100 soles para el agua. 50 más 50 de la luz, del gas. ¿Ya, hijo? Tranquilo nomás que más tarde voy yo a tu casa, hijo del diablo. ¡Fuera de acá! ¡Padre! Pero es una recogada, ¿eh? No soy nada, pues, ¿ah? Son cosas que vienen a mi parroquia. Estos peligreses vienen a hacerme querer pecar, hijo del diablo. ¡Ay, sí, no! ¡Vino a la luz! ¡Vino a la luz! ¡Eh, eh! ¡No soy yo ni Dios! ¡Apártate, hija del diablo! ¿Me quieres hacer pecar, hija mía? Ven más acá, ¿qué está pasando, hija? Porque siempre... Hola, padre, ¿cómo estás? Cuéntame, bueno, yo estoy bien, pero... Cuéntame, hija. Cuéntame, ¿qué está pasando en tu vida, hija? Yo te veo un poco preocupada, hija. Sí, padre, lo que pasa es que le tengo que contar algo muy... Cuéntame, cuéntame. Algo que... No sé cómo decírselo. Dilo, hija, dilo rápido, hija mía. ¿Qué está pasando? ¿Qué me traes ahora, hija mía? Lo que pasa es que yo el día lunes... Lunes, lunes. Estaba caminando por la calle. Ya, el lunes, te salí claro, todos salimos. Y vi a un chico guapo. Y cuando lo vi, me dio ganas de hacer el amor. No, 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 no me digas, párate, hija. O sea, tuviste el deseo con esa persona de eso. Sí, y lo hice, padre. ¡Hija, el diablo! Sí, sí, lo hice. ¿Cómo pones a hacer eso, hija? A pesar que recién lo conocí. Sí, pero después... ¿Después qué pasó? Me entró un sentimiento de culpa. ¿Un sentimiento de culpa? Claro que la conciencia no te va a dejar vivir en paz, hija del diablo. Pero eso no es nada, padre. Lo que pasa es que ayer estaba caminando también por la calle. ¿Otra vez saliste hasta la calle? Vi un moreno alto. ¡Oh, qué no! Un cuerpo. Ya, 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 hermana, ahí. Y cuando lo vi, me dio ganas de hacer el amor. Me imagino que... También lo hice, padre. Dije, ¿por qué haces esas cosas? Son pecados. Pero, pero, luego me entró sentimiento de culpa. Sí, claro, cuando ya son dos, ¿cómo no te va a entrar un sentimiento? Hace vivir, no puedes vivir. Vi ahorita, por ejemplo, ahorita, en estos instantes. Estaba... Cuando yo estaba caminando. No. Vi a un señor con un libreto blanco. Se estaba bebiendo. Era gordito. Pelo blanco. Este coqui con el diablo. Se me lo va a pagar. ¿Lo vi? ¿Lo vistes? No, me digas, no, no, no. Y me entró una gana de hacer el amor. Me imagino que... Y me hizo, padre. ¿Qué? Me hizo. Con el productor. Con aquello le guardo un respeto. Pero, pero luego, padre. Pero no puedes... Después de todo, después de todo, después de todo... Coqui, no me puedes hacer eso, por favor. Después de todo, después de todo, padre. ¿Y ahí? Después de escribir, después de pasar letra. Ya pasa letra. Conversamos y... Imagino que te corriste, no sé, hiciste salvo. No, 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 padre. Me entró un sentimiento de culpa. ¿Ah? Después de que le hiciste este sentimiento de culpa, hija mía. Ay, Dios mío. La verdad, no sé qué hacer contigo con estas historias que me trae. Pero tranquilo, hija. Como verás, yo soy bien tranquilo. Ya, 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 hija. Cálmate. Lo que voy a hacer es algo sencillo. Voy a irme a la parte de atrás y voy a orar. Voy a pedirle al señor. ¿Ya? Para que de esta manera te quite esas ganas de tener deseo con las personas que tú conoces. ¿Está bien? Padre, padre, padre. Padre. ¿Ah? Escúchame, padre. Dime. Yo no quiero que... Voy a orar para que tenga... No, padre. Pasos, paseos. Padre. Mejor porque no te vas a orar para que me quite ese sentimiento de culpa. ¿Y? Porque todavía tengo ganas de seguir haciendo el amor con quien yo. Entonces hazlo conmigo, hija mía. ¡Viva, padre! ¡Cuándale! ¡Viva, padre! ¡Una gran puta! A veces se me entra un sentimiento de culpa a mí también. Pero como ya es tarde, voy a cerrar la parroquia. Y la verdad ya no puedo más. Porque estoy recontra, recontra cansado. Hijo del diablo. Creo que ya se fue la hermana. Bueno, en fin, voy a cerrar la ventana. No, no, no. No, 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 no. Que me pierda el conocimiento, hijo. Entonces, ¿quién ha sido? Niños, eso no se hace. Entonces, ¿no ha sido tú, hijo? No. No soy yo. ¿Para qué ahora empieza la misa? Ahorita no vamos a empezar, hijo. ¿Cómo va a pasar pidiéndole limón? No, 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 no. Ven, hijo, ven, ven. Ven, ven, ven. Allá, hijito. Trata de ir por ese... ¿Qué va a pasar? Te voy a cerrar de la pelota, ¿no? Te cerraron la pelota. Escucha. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Hermano. Yo que te busco, te busco. Hace rato. Aguanta un ratito. ¿Qué vas a hacer, hijo? ¿Qué ha pasado? Un ratito este... Este... ¡Eres el hermano Percy! No, no, no. ¿Pero qué nos metes a la escena, Coqui? ¡Señor, mira! ¡Señor productor! ¡Señor director guionista! ¿Qué? ¡En ningún momento es acá correa ni inaugurada! No dice correa, pero dice látigo. ¿Ya? ¡Vamos, vamos! Caballero. ¡Te estás escapando, hijo! ¡Me traes a la producción acá! ¿Qué le has hecho? Padre, discúlpeme. ¿Qué le has hecho? No, no, no. No, no, no. Escucha. Tranquilo. Hermano, hermano. Tranquilo. A mí también. No, 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 no. Mirana. Me tiene harto, padre. Pero, hermano. Mi hijo es un hijo del mal. No, no, no. No digas eso, hijo. Ningún niño puede ser el hijo del mal. Míralo bien. No, no crea. No, no crea todo lo que ve. Mire. Míralo tú. Mire, mire. Parece un frasco de goma, pero no. Pero míralo tú. ¿Cómo puede decir que es hijo del mal? Míralo en la cara. Mire la posición como está. Es un angelito. No, padre. Una criatura del señor. No se confíe detrás. Es un angelito. Debajo. Es un angelito. Eso es lo que es. Debajo de ese traje blanco. No, no, no. Hay un niño que es un diablo. No, no, digas eso. Que es hijo del mal. Apartate. Yo lo conozco. No, no, no. Yo soy el padre, no mi hijo. Ahorita está atrás. ¿A quién vas a engañar? No, no, no. Déjalo. Yo soy el padre. Mire, 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 mire. Observa cómo va a mirar. Pero Samaradito no hace absolutamente nada. Está insultando con la mirada. Míralo bien. ¿Cómo te va a insultar con la mirada? Yo lo conozco. Míralo, míralo. Es un angelito. Eso. Dime, hijo. Una pregunta. Lo voy a escuchar porque para eso estamos nosotros. Pero de verdad que cuando usted nació. Claro. El doctor lo vio. Ya. Y ahorita está en coma. Bueno, hey, 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 hey. No, 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 no. No la hagas eso. No, no la hagas eso. Hermano, hermano. No, por causa. Sí, por causa. Pero, hermano. Hey, 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 hey. Hermano, hey. Cálmate, cálmate, hermano. Madre, es un hijo del mal. No puedes hablar eso, hijo. Es un hijo del mal. Yo sé por qué le digo. No, no, no. Mira, pero mira. 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 Mira esa. Es un angelito. No crea. No se deje engañar, padre. Es un angelito, mira. Esa ya va a volar por el camino que va. Es un niño muy bueno. Es un angelito. Ven, hijo. Ven. Dime, hijito. Estoy para escuchar. Mira, papá. Hermano, déjalo que se exprese. Son niños que tienen que hablar. Una consulta. Dime, hijito. A mí me han dicho, pero no. Blamo, hijo. No, lo que pasa es que estoy en duda, papá. ¿Cuál es tu duda, hijo? Parece que estoy yo para... Y yo le cuento y digo, el padre es tan feo, pero tan feo. El otro día le cuento que yo escribí en la computadora Popó y se dio su cara. Eh, 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 hermano. Hermano. Es un niño. Es un angelito. Pero es un angelito. Pero le estoy insultando. No, pero... Es un niño. Déjalo. ¿Quiere jugar? No, pero estoy gordito. No, pero... Ven, hijito. ¿Qué es escuchar? Ven, hijo. Ven, hijo. Tenemos que terminar rápido la misa, hijo. Dime, hijito. Estoy para escucharte, hijo. ¿Cuál fue lo último que dije? Ya. Vamos, hijo, vamos, vamos. Padre, ¿es verdad que...? Te voy a escuchar, hijo mío. Déjame escucharte tus problemas. Yo te estoy escuchando, yo te estoy escuchando. Padre, ¿dice qué? Dime, dime, dime. Quiero escucharte, hijo. Es que quiere escuchar tus problemas, hijo mío. Vamos, hijo. Vamos, hijo. Vamos, hijo. Vamos, hijo. Vamos, hijo. Me lo va a doler. Bien, bien, bien. Bueno, una cosita. Dime, hijito. Debería que cuando usted nació... Yo nací. Agarró al doctor. Es que aquí necesita hacer mímicas. Ya. Necesita hacer... Es un chiste de comparativas. Ya. Yo sé, para las comparativas hay que tener un movimiento físico. Vamos, hijo. Quiere escucharte, hijito mío. Es verdad que cuando usted nació... Ya. ...el doctor agarró la placenta, la agarró a usted y dijo... Wow, son gemelos. Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, escúchame. No, no, no. Es que me... Es que me... No te voy a permitir que le eches mano a este niño. ¿Alguien tiene una correa? No voy a permitir que le eches mano a este niño. No puede ser que se pusiera tus manos en mi parroquia. No, 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 no. No, no, no... Estás bien. He, te voy a permitir que le eches pode... ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Párez, cámbiano, por favor! Yo lo voy a cambiar. ¡Cámbiano, por favor! No podemos estar en este dilema. Es justo. Precisamente. Ya. Hoy acaba de llegar un arzobisbo directamente a su gira de toda Europa. y yo sé que lo va a cambiar porque mi hijo es un hijo del mal no digas eso hijo este niño puede cambiar porque es un angelito lo voy a llevar le presentaré a los amigos y este niño va a cambiar seguro que va a cambiar padre claro que va a cambiar va a cambiar tengo una noticia para darle a ver a ver hijo llévame te voy a llevar porque tengo que cambiarle a tu hijo por favor es un niño, es un angel vamos hijo padre es el caro puto vamos hijo, te voy a llevar ojalá que lo cambie a mi hijo porque, voy a repetir me tiene hasta acá es un niño problemático me trae problemas porque padre, ¿qué ha pasado? no ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? tenía razón hijo eso no es un angelito eso es un hijo del diablo le dije padre, le dije le presenté al arzobismo ni bien le presenté el arzobismo le dio la mano y sabe lo que hizo ¿qué hizo padre? tu hijo le sacó la mano al arzobismo eso que tiene de malo padre muchos niños cuando le dan la mano sacan la mano porque no le cae la persona adulta le sacó la mano está bien normal no me estás entendiendo le sacó la mano pero con un cerrucho hijo del diablo ¡ah, ah, ah, ah! ¡ah, ah! ¡ah, ah, ah, ah! ¡ah, ah! ¡ah, ah, ah, ah! ¡ah, 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 ah! ¡ah, ah! ¡ah! 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 Hola, ¿qué tal? Te habló tu amigo figurito y quiero invitarle a toda la linda gente a ver el canal de La Casa de la Comedia ya saben, suscríbanse y acá hay más videotos para que pueda ver con toda la familia ¡h! 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 ¡h!